de la economía, como todos los lunes, hoy vamos a compartir estos minutos con el especialista en finanzas internacionales, Daniel Sucher. Daniel, bienvenido. Muchas gracias, Gustavo, por la invitación. Fíjate que importante en estos momentos, acabamos de ver en el bloque anterior, como a nivel internacional, Venezuela es noticia por el anuncio del presidente Nicolás Maduro de crear una moneda virtual, el Petro, como lo veíamos en el Noticias Internacionales. ¿En qué va a estar sustentada esta moneda? ¿Qué significa esta moneda? ¿Y cómo queda a nivel internacional también Venezuela? Bueno, primero, antes que nada, Gustavo, quiero decirle a todos nuestros amigos televidentes que la criptomoneda, que al final ahorita se llama Petro, pero hay Bitcoins, Ethereum, hay varias criptomonedas, son monedas virtuales. Entonces, existe una confianza entre la comunidad de criptomonedas de que ese es el valor que tiene. En estos momentos, lo que hizo Venezuela fue dar un paso más allá de lo que las criptomonedas tienen ahora, que es respaldarlo, porque en el caso de las criptomonedas antes mencionadas no hay respaldo. En este caso, Venezuela está prometiendo un respaldo con sus reservas internacionales. ¿Reservas de qué? De petróleo, por supuesto, y de gas. Entonces, eso quiere decir que cuando vayas a comprar una criptomoneda llamada Petro, él puede ser, perdón, dicho, esta criptomoneda va a estar respaldada por las reservas internacionales, ya sea de gasífera o petrolífera. ¿Y con qué va a ayudar esto a la economía de Venezuela? Si todos conocemos la crisis también que tiene el dólar con respecto al Bolívar o el Bolívar con respecto al dólar. Bueno, en este caso lo que está sucediendo es que con las sanciones que ha habido de Trump, imagínate, todo lo que tenemos que hablar, que no se puede cotizar el tema de los bonos en Estados Unidos y todo eso, él necesita recuperar o obtener dinero fresco. Y esta manera es una manera en la cual yo no estoy nada convencido, ni estoy nada, digamos, apoyando en este caso lo que es la captación de dinero a través de criptomonedas, porque eso se va a dar, Gustavo y amigos televidentes, para un tema de lavado de dinero, porque en el caso de las criptomonedas, ahí no hay banco que regule, no hay situación reguladora de dónde viene el dinero. Entonces, él va a querer agarrar dinero por, digamos, por esta criptomoneda que va a estar basada en reservas de petróleo, que ya te voy a contar dónde veo la parte triste de todo esto, y que por supuesto viene un tema que nadie sabe de dónde va a venir el dinero y obviamente se va a nutrir de este tipo de divisas que no se sabe de dónde viene. ¿Cómo se han comportado los mercados actualmente con este anuncio que dicen de lo que podría ser la confianza o la receptividad de esta moneda virtual venezolana? Bueno, casualmente, para preparar esta entrevista estuve leyendo diferentes medios, los medios en estos momentos, o por lo menos los mercados financieros internacionales, no se han movido con este anuncio, simplemente han dejado el Bitcoin que ha tenido, digamos, en las últimas semanas un repunte astronómico, digamoslo así, sigue manteniendo sus 11 mil dólares por cada criptomoneda en este caso. El anuncio de lo que hizo el presidente Maduro ayer no le hizo ni cosquillas al mundo, porque para poder hacer una criptomoneda no es venir y decirlo en una cadena nacional. Eso hay que hacer una red de ingenieros informáticos que tienen que minar este tipo de monedas, que hay que hacer todo un tema legal detrás de todo esto porque va a estar amparado en petróleo y bueno, obviamente esto apenas va a ser la punta del iceberg de lo que debería venir. Pero eso que estén garantizadas, que estén respaldadas, la moneda le va a dar mucho más valor y mucha más confianza. Pues te voy a, por eso te decía hace unos minutos atrás que es la parte triste, ¿no? Porque una cosa cuando tú respaldas con oro, ¿no? Que es una de las maneras con respaldas con algunos bonos, pero aquí lo que estás es respaldando con reservas. Eso quiere decir que si vas a enajenar, ese es el verbo, que si quieres cambiar esa criptomoneda, no tienes, porque te están dando reservas. No te están dando el petróleo, te están dando reservas. Reservas de petróleo, varias arronancias y de gas. Entonces ahí es donde yo estoy viendo que la gran idea, entre comillas, de Maduro se le puede caer lamentablemente del tapete, ¿no? Porque no veo que la gente pueda, digamos, reclamar todo esto, ¿no? Y eso a nivel financiero. Pero ¿cómo hace el venezolano común? ¿Cómo come el venezolano común con estas criptomonedas? Bueno, hace unos años las criptomonedas, digamos el Bitcoin, era uno de los salvavidas que tenía la gente en Venezuela para poder cubrir, digamos, este tema de diferencial cambiario que hoy en día es abismal en temas de mercado secundario, mercado negro. Entonces iba buscando las Bitcoins. El gobierno estaba en contra de las personas que compraban Bitcoins, incluso las personas que hacían minería de Bitcoins. ¿Por qué? Porque en Venezuela, como es tan barata, la electricidad era anuente a que la gente instalara sus, digamos, software de minería, porque era mucho más fácil que hacerlo en Estados Unidos, México o Costa Rica o en Centroamérica. Y la gente estaba, o el gobierno estaba detrás o está detrás de esta minería. Con esto prácticamente está volteando la tortilla, diciendo otro diálogo y hay que empezar a ver qué es lo que está pasando, ¿no? O qué es lo que va a pasar, ¿no? Pero Venezuela se vería beneficiada a raíz de todo, de todos los problemas que se dan. ¿Se puede beneficiar el venezolano y se puede beneficiar Venezuela con esta propuesta? Eso es una gran pregunta porque, vuelvo y repito, van a empezar a entrar dineros que uno no sabe, son ilícitos, se dan para lavado de dinero. ¿Y no se compromete el futuro del país? No, no creo. No creo primero porque Venezuela tiene una gran reserva de petróleo. Pero se está metiendo con las reservas. No hay ningún problema con las reservas porque primero son para 200 años las reservas en Venezuela. O sea, entre todo lo malo, Venezuela sigue teniendo algunas luces que es increíble como vayan, que vayan saliendo, ¿no? O sea, por lo menos, hemos hablado anteriormente que yo prefiero apostarle al aparato productivo de Venezuela a generar empleo, generar todo, que ir buscando artimañas financieras como bonos, deudas y todo eso. Y ahora vemos otra artimaña más que se la saca de las manos y poniendo en compromiso el tema de las reservas. ¿Es válido entonces que cualquier persona se vea interesada en, o hay muchas personas interesadas también, en adquirir los petróleos? Lo que pasa es que hay que ver cuántas personas van a confiar en eso. Porque hemos venido analizando el tema de la capacidad de pagos de Venezuela en los últimos, digamos, seis meses, donde ha estado prácticamente al borde del default varias veces. Entonces, ¿qué tanta reputación, qué tanta confiabilidad puede dar invertir dinero en criptomonedas? Que por lo menos con los bonos uno tiene chance de ir a la justicia en Estados Unidos, donde existe un nivel, organismos internacionales que van a velar por el pago de esos bonos. Pero aquí estamos hablando de criptomonedas, o sea, estamos hablando de algo virtual, que casualmente es el mismo problema que tienen las criptomonedas, bitcoins, ethereum y todo eso, a nivel internacional. Pero aquí estamos hablando de un país que no está mostrando índices de prosperidad, al contrario, pareciera que está tirando balas al aire a ver quién lo puede ayudar, ¿no? Bueno, muchas gracias Daniel, gracias por esta información, por todos los datos y por esa orientación, ¿no? También que el comercio, la zona centroamericana, preocupaba por este lanzamiento. Todo el mundo está preocupado porque, veis, las noticias han dado la vuelta, pero siempre voy a estar fijo yo. Gustavo, prefiero, en vez de estar con criptomonedas y petro, agarrar el aparato productivo y ponerlo a funcionar. Eso es la receta que necesita Venezuela. Bueno, muchas gracias Daniel Suchar, analizando este tema de hoy, el reciente anuncio, como lo veíamos en noticias internacionales, del presidente Nicolás Maduro de crear una moneda virtual. Amigos, con esta información vamos a una pausa y enseguida volvemos con más noticias.